¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy quiero mostrarles un poco cómo está conectada la Roland Octapad hacia el resto del set. De la MPC sale todo el reloj hacia la Roland TR-8. De aquí se divide en dos midis. Uno es para la Octapad y el otro es para el Volcan Uvas. El sonido de la Roland Octapad vuelve a entrar a la MPC para poder utilizar algunos efectos y cosas que ocupo para los live sets. Vamos a hacer una prueba. Si le doy play a la MPC empieza a correr todo el reloj. Y ya sobre ese loop empezamos a grabar la secuencia en el Octapad. Y pues así es como se graba la secuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!